Buenos días amigos, hoy empezamos la primera etapa de la gran aventura de este año, que será la cima de Monteperdido. Empezaremos en la pradera y llegaremos hasta el refugio de Góriz, donde haremos noche para mañana abordar la gran cima de Monteperdido. Aquí tenéis la expedición, cómo se van preparando, cómo van preparando los mochilones. Estamos a tope. Hoy vamos a hacer la primera etapa de nuestro gran objetivo de este año, que es intentar subir al Monteperdido. Y esta primera etapa va desde la pradera hasta el refugio de Góriz. Saldremos desde más o menos 800.000 metros y llegaremos a 2.200. Así que nada, y mañana si la cosa se da bien, la nieve está en buen estado y tan, intentaremos ascender a la cima de Monteperdido. 3.348 metros de altura. Otra aventura más. Pues acabamos de dejar el coche ya en la pradera y hoy nos toca la etapa reina, la abstención al Monteperdido. Vamos en dirección a la cola de caballo, donde haremos ahí una parada para comer y si todo sale bien, pues subiremos para arriba. A hacer noche en Góriz. Vamos contando. Pues ya acabamos de dejar la grana de Soaso, aquí en nuestra derecha. Esto significa que ya queda poco para llegar a la cola de caballo. Más o menos 1.25 minutos. Este año bajan con bastante más agua, que en el 2019 las recuerdo con más agua y son tremendas. Bueno, Félix, hemos salido ya de la parte estrecha de todo el Cañón de Ordesa y estamos llegando a lo que es el Circo de Soaso, que es donde acaba el origen glacial de este cañón. ¿Qué sensaciones vas teniendo? Pues una auténtica pasada, o sea que no se puede explicar con palabras hasta que vivirlo y vamos, nos queda lo mejor, lo más duro, pero vamos, para repetir y no piensas en el dolor ni nada, sino en lo que estás disfrutando y la vida que es toda. ¡Cómo marido, hombre! ¡Cómo marido! Además te veo fuerte, te veo forma. Ya está, hemos estado entrenando y preparándonos. Para que veáis exactamente dónde estamos llegando, ahí detrás tenemos ya el Circo de Soaso y a fondo la cola de caballo. Nos encontramos como a unos 300 metros ya de la cola de caballo llegando, acabamos de dejar las cajas de Soaso ahí atrás. Vamos a comer y vamos a subir al refugio de Gori. ¿Por las clavijas o por la senda? Vamos a intentarlo por las clavijas. Pues nada, a ver qué tal. Bueno, chicos, pues vamos a subir aquí las clavijas de Soaso. Va por estas guías de cadenas. No tiene ningún misterio. Lo único que tenemos que hacer es de uno en uno, desde el paso de cadena, de los que tolan los que tol, solo puede haber uno. ¿Vale? Que no nos cojamos las manos contra las piedras. Y equilibrar los pesos con la mochila. Y nada, para arriba, tenemos unos 25 metros más o menos, así que nada, vamos por ello. Aquí, manos, manos ahí arriba. Si salguía en esta parte dura, la agresión. Aquí, en el circo de Soaso, vamos llegando ya a la parte de arriba, saliendo ya por encima de la cola de caballo. Y en unos instantes llegaríamos ya a la alta montaña. Estamos en el refugio. Nos quedan, ¿cuántos? Pues, 300 metros. 300 metros para llegar a Gori. Sí, señor. Aquí ha habido el último repecho, que es duro, pero por fin lo hemos conseguido otra vez y nos queda nada. Llegar ahí y disfrutar de estas vistas que no se tienen todos los días. ¿Qué dices tú? Pues que estamos viendo así, a simple vista, que lo han ampliado y hay un edificio nuevo. Parece ser que tiene muchas mejor instalaciones. O sea, que os vamos a agradecer. Así que nada, luego nos enseñamos un poquito por dentro, que veis cómo es. A ver, venga, nos vemos en Gori. Nada, 300 metros. Amanece en Gori. Hoy es el día más duro de la ascensión. Todos sabemos a lo que nos enfrentamos. La ascensión al monte perdido. La trenarina está por los aires. Nadie quiere pensar en una desgracia. Todo el mundo quiere subir, todo el mundo quiere celebrarlo, pero sabemos que existe ese riesgo de esta montaña. Adri, ¿cuál es el objetivo de hoy? Monte perdido. Esta montaña es la que más vida se ha cobrado del Pirineo. Buenos días, amigos. Nos pilláis saliendo ahora mismo del refugio de Gori. A casi 2.200 metros de altura. Está amaneciendo. En el parque nacional de ese monte perdido. Y vamos a ver si conseguimos coronar esa cima. Que es el gran objetivo del viaje de este año. Tenemos que subir unos 1.150, 1.200 metros de altura. De momento no tenemos nieve. Y un poquito más arriba, a partir de los 2.700, nos han dicho que habrá que utilizar crampones. Así que nada, acompáñanos en el día de hoy, que vais a disfrutar. El camino cada vez se complicaba más y a la lejanía podíamos observar las montañas nevalas. ¡Vamos, vamos! Feliz, ¿cómo llevas la ascensión? Bueno, pues la verdad es que este tramello es casi un poquito duro. Como íbamos en algún grupito y eso, como hay también algo de desprendimiento de rocas. Pero la verdad es que muy bien. Acabamos de empezar, pero la nieve ha estado suficientemente buena y la pendiente todavía no es muy pronunciada y podemos pasar sin crampones. Justo ahora ahí arriba, cuando se vea el cilindro de Balboré, nos vamos a poner ya en esa loma los crampones para ir a su pros. La primera parada ya nos dejaba unas vistas tremendas de la magnitud de altura que estábamos cogiendo. Nos encontramos en pre-ascensión a Monteperdido. Harán como una media hora que hemos dejado el refugio de Goriz y aquí las subidas duras desde el minuto uno. Aquí no hay senderismo que empiece ni nada. Camino de piedra, rampa empinada y aún todavía no hemos llegado al lago helado donde ya parte la ascensión a Monteperdido. Claro, el tío le he guardado un bastón también. Por mucho que se pueda apreciar en la cámara, nunca va a ser igual que estar aquí y verlo en directo. El paisaje es tremendo, las vistas espectaculares, es durísimo. Ya estamos como en el año 1019 con la brecha de Roland. Parecido. Una subida súper empinada. Esto parece que nunca termina. Bienvenidos a la ascensión a Monteperdido. El esfuerzo físico es tan alto, la quema de calorías tan potente que si no hace viento al final sobra todo. Con una camiseta vale. ¿Es feliz? Buena, ¿no? Ni más dura ni más blanda. ¿Más cómodo con los trapones? Sí, 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 sí. Estás tu buen de andar. Bueno, como iba diciendo antes, estamos ya en las faldas. Muchísima nieve y en este momento creo que va a dejar de grabar ya, ¿vale? Los planos que veréis si puedo. Ya estamos aquí metidos en el fregao. Paso al primer tramo de ascensión durísima que justo antes, el lago lado ya ni se ve. Como veis, si las imágenes lo captan con la de vía perspectiva, la subida es potentísima. Un 40, un 50% dura, dura. También aquí el resto de la expedición y un poco de las copieras. Increíble. Una subida dura, ¿no? Paso dura, pero dura, ¿eh? Aquí estamos, a ver si nos recuperamos un poco. Viven el último miembro de la expedición que nos faltaba. Ya llega el hotel, ¡va! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! 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 ¿Qué será? José, ya ves. Pablo, muchas felicidades. Estamos aquí desde el mejor sitio que te vamos a felicitar. Te vamos a hacer una sorpresita. Pablo, muchas felicidades, tío, por tu 40 cumpleaños. ¡Felicidades, Pablo! Bueno, los chis-cris-cris van a quedar inmortalizados en el refugio de Goriz. ¡Felicidades, Pablo! ¡Felicidades, Pablo!